Música Bueno, hoy vamos a preparar chernia, un pescado riquísimo, carne muy blanca y realmente exquisito a la hora de sentarnos y disfrutar. Lo vamos a preparar en un sartén, vamos a hacer un filet primero que nada, vamos a cortar, ahí. Así, de esta forma, siempre con mucho cuidado, vamos a cambiar de cuchillo, a ver. Vamos a ir contorneando el espinazo, pasamos el cuchillo para el otro lado y ahí vamos haciendo el corte. Carne muy pero muy blanca esta chernia, eh. Ahí. Hay que tener un poquito de paciencia y cuidado, eh. Ahí estamos. Una vez que obtenemos el filet de nuestra chernia, lo que vamos a hacer ahora es perfilar la espina que queda acá del borde. Ahí. Vamos a quitar con cuidado. Así, sacamos la parte de la aleta. Eso lo vamos a guardar para un fumé y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la piel. Así, con cuidado. Ahí está, mirá. Limpito, limpito quedó. Este filetito lo vamos a cortar en porciones y ahora lo vamos a preparar en un sartén con aceite de oliva, ajo y rúcula. Lo que vamos a hacer es ya tenemos listo nuestro filet, lo vamos a salar, muy poca sal, solamente para que tonalice. Acá en el aceite, mirá, si la cámara nos acompaña, vamos a aplastar el ajo con piel y todo, ajo con camisa y vamos a perfumar nuestro aceite de oliva con ajo. Ahí, quebramos el ajo. Movemos así para que el aceite se empape del sabor al ajo. Poca cantidad de aceite, fíjense que es poca cantidad. Bueno, y ahora sí vamos a poner los trozos de chernia. Un perfume, el aceite con el ajo, realmente exquisito. Ahí está. Vamos a dejarlo unos minutos, que vaya tomando cocción. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poco de pimentón ahumado, de muy buena calidad, español. Ahí, poquita cantidad. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a dar vuelta. Ya está el punto justo de un lado. Lo que vamos a hacer ahora es servir nuestra chernia. Ahí, esta parte se conturó. Ahí. Movemos y el aceite empieza a tomar un color rojo y va a tomar un sabor, pero impresionante. Ahí, un segundito más y lo vamos a emplatar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es servir nuestra chernia. Fíjense el color que toma. La carne está súper, súper jugosa. Hay que tener cuidado, este sartén es muy grande. Fíjense el color rojo y vamos a agregar ese otro pedacito, así. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un pesto que hice con rúcula y albahaca. Así por encima. Bueno. Espero que disfruten de este plato y de esta chernia que realmente queda riquísima. Nos vemos.